Un viaje como cualquier otro se convirtió en la peor de las pesadillas para dos hermanas en Querétaro. Fue apenas el pasado fin de semana cuando al salir del trabajo solicitaron el servicio de Uber. Las placas, incluso el conductor me dijo mi nombre. Minutos después de haber iniciado el viaje, el chofer les propuso pasar a su casa con el pretexto de cerrarla. Ellas se negaron y entonces empezó la pesadilla. Él no nos dijo nada y sin importarle, en esta calle ahorita donde estamos, él dio el volantazo. O sea, él giró el volante metiéndose por esta calle. Cuando él gira el volante, desde ese momento sentimos que estábamos en peligro porque se le pidió que nos bajara de la unidad y no lo hizo. El chofer activó los seguros y continuó internándose en la calle. Yo en ese momento lo primero que se me vino a la mente, ya no voy a ver a mi hijo jamás, ya no voy a ver a mis papás. Ese miedo que sientes que te vas a morir, que te van a matar. Fue cuando una de las jóvenes logró abrir la puerta y saltar del vehículo para buscar ayuda. Sin embargo, su hermana permaneció a bordo. Gracias a la intervención de los vecinos, la joven fue rescatada. Sin embargo, el chofer huyó. Aunque la denuncia ya fue presentada, la autoridad advirtió que habría poco que hacer ya que no presentan lesiones o violación, mientras que en redes sociales las acusan de querer desprestigiar a la aplicación, misma que informó ya haber bloqueado al chofer. Para Imagen, Ricardo Sánchez.